Bienvenidos a Pica, es jueves, todavía es mitad de semana, nos queda el resto de la semana todavía. No sé si te has puesto a pensar con todo esto del suicidio de Chester Bennington o de Chris Cornell, si esta idea no es tan lejana. Tal vez uno de tus amigos más cercanos, de tus familiares o de personas que no están fuera de tu círculo, están con estos pensamientos. Hay que estar atento, hay que estar atento a quien necesita tu atención, un abrazo, una palabra, una pregunta. No tiene nada de malo abrazar a la gente y decir, oye, ¿cómo estás? ¿me preocupas? Y ahora, bueno, pues, estate atento a estos titulares. Y arrancamos con este Tu Noticiero Pica y esta vez desde Colombia tenemos a chicos y chicas que nos hablan sobre la importancia de tener una educación. Además, en la cápsula del día de hoy no te puedes perder, te vamos a hablar sobre el fondo de emergencia. Sí, todo, todo esto y mucho más aquí, en el único noticiero especializado para ti, en Pica. 8 millones de niños y adolescentes en Colombia estuvieron sin clases durante 37 días por el paro nacional de maestros. Sin embargo, algunos chicos no se quedaron en casa y salieron a marchar a la par con sus profes. Vamos a conocer sus motivos. Yo como estudiante salí a pelear porque las decisiones que se toman en el Ministerio de Educación sobre el Sistema Educativo me afectan tanto a mí como a los profesores. Nos educaron, siempre han sido los que estaban con nosotros, como nuestro segundo hogar. En realidad pasamos seis horas viviendo con ellos, entonces yo creo que es lo mínimo que podemos hacer por ellos, estando acá apoyando en cada marcha, así sea, el día que sea. El maestro, el maestro es lo mejor que tenemos nosotros. Para mí un docente es como un segundo padre. Enseña materias, por decirlo así, pero también nos enseña a construirnos como mejores seres humanos. Porque los maestros no solamente están peleando por sus derechos de salud y de los salarios, sino también por nuestros derechos. Nos declaramos en contra de una jornada única, sin condiciones, que no tiene una infraestructura adecuada para nosotros. Nosotros nos hemos movilizado, hemos radicado pliegos de peticiones ya en muchas oportunidades y hemos encontrado oídos sordos a nuestras peticiones. Se redujo el presupuesto para la guerra, se subió el IVA y no vemos el dinero en la educación. Yo creo que los jóvenes no somos el futuro, somos el presente de Colombia y tenemos que estar siempre pendientes de lo que pase. Los problemas no se resuelven ni con tiros ni derramando sangre. Todo se soluciona con diálogos. Porque la educación es lo que va a cambiar este país. La educación es el camino por el que vamos a llegar a la paz. Finalmente, luego de marchas, reuniones, ires y venires, los profesores y el gobierno nacional pudieron ponerse de acuerdo en un documento de 24 puntos. Ahora, cada una de las partes debe cumplir lo pactado para que la calidad de la educación mejore. ¿Quién no ha soñado alguna vez ganar dinero solo por jugar videojuegos? Pues ese sueño se volvió realidad para Jay Sinatra Wong, un estadounidense de 17 años quien firmó un contrato por $150,000 por un año por jugar en la liga de Overwatch. Esto es posible gracias a los eSports, los cuales son competencias profesionales de videojuegos. Cada mes se realiza un torneo más grande que reúne a equipos de todo el mundo. Este fenómeno se fue consolidando en países como Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania o Suecia. Y en los últimos meses se fue hasta España. Muchos adolescentes de otras partes del mundo siguen estos eventos mediante YouTube y Twitch. ¡Increíble! ¿A quién no le gustaría que le paguen por jugar videojuegos? PikaGi Los deportistas de Estados Unidos están protestando de rodillas contra el racismo. Los jugadores de fútbol americano se están arrodillando al comienzo de todos sus partidos mientras suena su himno nacional. Todo en contra del racismo que se vive en su país y Trump está buscando la forma de prohibir sus protestas. Ya se enviaron nuestras donaciones humanitarias a México. Ayer, 11 toneladas de ayuda humanitaria con alimentos que no se vencen, equipo sanitario, kits de primeros auxilios y mantas fueron enviados en avión desde el aeropuerto de Viru Viru. Y están pensando mandar ayuda a las islas afectadas por los huracanes. Día Internacional por la Despenalización del Aborto Movilizaciones en todo el mundo para despenalizar el aborto. Aquí en Bolivia, la campaña 28 de septiembre y el Pacto por la Despenalización del Aborto Bolivia se reunieron hoy en las ciudades de La Paz y Santa Cruz para dar a conocer que el aborto va en aumento. Además, pidieron que se respeten y garanticen los derechos humanos de las mujeres que deciden abortar. Nunca sabremos qué puede pasar mañana, o la próxima semana, ni siquiera la próxima hora. Por eso es importante tener un plan B, un fondo de emergencia. Algo que nos ayude cuando se presenta un problema o un imprevisto. Como un accidente, una enfermedad, o problemas legales, o cualquier cosa que pueda hacer que nuestros planes se vengan abajo. Y para esto hay una fórmula. Este fondo de emergencia se logra guardando lo que equivale a 3 veces lo que tú gastas en un mes si eres una persona soltera y 6 veces lo que gastas en un mes si eres una persona casada. Pero ojo, el fondo de emergencia se logra guardando dinero en un lapso mayor a un año. Así que no te desesperes. Por ejemplo, si María, que es soltera, gasta mensualmente 3.000 bolivianos, su fondo de emergencia debería ser de 9.000. Si, por ejemplo, Pedro está casado y gasta 2.000 bolivianos al mes, su fondo de emergencia debería ser el de 12.000 bolivianos. Recuerda que el fondo de emergencia cumple otro propósito diferente al de los ahorros. Por lo que te recomendamos que no lo guardes en la misma caja de ahorros que utilizas para tus ingresos y gastos ordinarios. No juntes la plata. Bueno, eso fue todo por hoy. Es la dosis diaria de información. Y aquí en Pica nosotros no tenemos miedo de decir las cosas. Te invito también a que tú seas parte y que puedas conducir el programa y que no tengas miedo de decir las cosas. Puedes seguirnos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en todas nuestras redes sociales. Y te invito a que seas conductor una de las siguientes semanas. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!